¿Cómo pedir un expediente? Primero llegas a los juzgados. Identificas al juzgado que vas y en qué piso se encuentra. Ya dentro del juzgado que te corresponde vamos al archivo. El archivo se ve así y se divide en Secretaría A y B. Pide una papeleta para pedir expedientes o en un pedazo de hoja escribe los siguientes datos. Número de juzgado, número de expediente, nombre del actor y del demandado, tipo de juicio y fecha de la última publicación de tu acuerdo. Espera la segunda parte crack.